Norberto Ronquillo es un estudiante de mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, en Ciudad de México, que desapareció la noche del pasado 4 de junio saliendo del recinto educativo. De acuerdo con un comunicado de la institución educativa, Norberto avisó a su novia que esa noche se dirigía a casa, sin embargo, el joven no llegó. En entrevista televisiva, los padres de la víctima declararon que horas más tarde recibieron una llamada para solicitar dinero como rescate para regresar a Norberto con su familia, por lo que accedieron a realizar el pago, pero hasta este 7 de junio el estudiante no ha sido localizado. La tarde del jueves 6 de junio, fecha en que Ronquillo se tomaría la foto generacional como parte del protocolo por el fin de sus estudios, sus compañeros, vestidos con togas y birretes, alzaron letreros con el astag almohadilla nos falta Norberto, para exigir a las autoridades que resuelvan el caso. Durante la mañana de este viernes, compañeros y familiares del estudiante se movilizan por calles de la capital del país como medida de protesta para su pronta aparición, aparición.